Música Es una grabación, en vivo. ¡Saza! Usted ya se emociona un rato. ¡Sí, frágil gr terms, no sigues, no sigues... ¡S tricked! ¡Ají, Lenica! ¡Gracias! ¡Cámbiale raza! Es decir que nos veo. ¡Leve, leve Johnny! ¡Cállate más atrás de raza porque la cámara no va a dejar estar! ¡Cállate más atrás de hija! ¡ degrees del cielo! ¡Cállate más atrás deір sew, el которое de Ángela... ¡Cállate más atrás de disadvantaged del Pão! ¡Cállate más atrás de cuando Strá итaguardán! ¡Cállate más atrás de Dios, el que haces de vivir en el país no se duvier la estrella se vende grana y la lluvia de la lluvia y la estrella se vende grana y la lluvia de la lluvia y la lluvia 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 por favor la 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 no 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 la 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 Oh, 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 oh. Gracias.